Una calamidad natural potenciada por el capitalismo, porque la pandemia existe, la infección existe, es una típica catástrofe natural, pero está potenciada por el escenario de la crisis del capitalismo y es más aguda en las economías periféricas a las que nos dedicamos. El capitalismo ha globalizado los negocios, pero no globalizó la salud. Este es el punto. No estamos ingresando en otro mundo, estamos ingresando en una gran crisis. Y de la gran crisis surgirá otro. O sea, para saber cómo va a ser lo que viene, primero tiene que haber un desenlace de la crisis. De esta crisis pueden surgir gobiernos, modelos más derechizados con variantes del neoliberalismo o pueden surgir proyectos progresistas con distintos variantes radicales. Son dos opciones. Según cuál sea la opción que se forje en la crisis, bueno, tendremos el mundo que se viene posteriormente. La economía va a salir pulverizada. Entonces, solo con una gran intervención del Estado se va a poder encarninar algo. Y los gobiernos de derecha, con poca legitimidad, con mucha represión, con escasos instrumentos y familiaridad en la política de regulación del Estado, difícilmente puedan sustituir del nuevo escenario. Además, el neoliberalismo está cargando con un peso adicional. Y ahora ya no es una ideología de la felicidad del consumo. Ahora el neoliberalismo es una ideología de la muerte. La deuda es un problema hoy de Argentina y de Ecuador. En poco tiempo va a ser un problema de toda la región. Es difícil de imaginar que una economía que va a sufrir una caída del PBI del 6% no sufra las consecuencias de ese declive económico en su estructura financiera.